para mejorar y lograr un mayor acceso a la justicia, que es el modo inclusive o de inclusión social que corresponde al Poder Judicial. Muchas gracias por la atención. Gracias. 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 De igual forma, también ha indicado que se trabajará para continuar esta labor de reducir los tiempos de los procesos contenciosos. A continuación se va a dar lectura a la conformación de las salas supremas especializadas para el año judicial 2013. a la ley orgánica del Poder Judicial, es atribución del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República designar a los señores vocales que integran las salas jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia de la República. Segundo, que mediante resolución administrativa número 256-2012-CE-PJ del 19 de diciembre de 2012 se prorrogó el funcionamiento de las salas de Derecho Constitucional y Social Transitoria Civil y Transitoria y Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República por el plazo de tres meses a partir del primero de enero del presente año judicial. Tercero, que siendo así y en uso de las facultades conferidas en el inciso 5 del artículo 76 del texto único ordenado de la ley orgánica del Poder Judicial modificado por la ley 27.465, se resuelve. Artículo primero, disponer que la conformación de las salas de la Corte Suprema de Justicia de la República a partir de la fecha y para el presente año judicial sea de la siguiente manera. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente Doctor, Hugo Sivina Hurtado, Presidente Integra en los doctores Roberto Luis Acevedo Mena Ricardo Guillermo Vinatea Medina Segundo Morales Parraez y la doctora Silvia Consuelo Rueda Fernández Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria Integra doctor Ramiro Eduardo de Valdivia Cano, Presidente Integra los doctores Javier Arevalo Vela Isabel Cristina Torres Vega la doctora Elizabeth Roxana Macrae Tais y el doctor Juan Chávez Zapater Sala Civil Permanente Doctor Luis Felipe Almenara Braison, Presidente Integra los doctores Julio Jacinto Rodríguez Mendoza Doctora Evangelina Huamaní Llamas Doctora Irma Flor Estrella Cama y el doctor Jorge Bayardo Calderón Castillo Sala Civil Transitoria Doctor Víctor Lucas Ticón Apostigo, Presidente Integra Doctor Héctor Wilfredo Ponce de Mier La doctora Elina Emilce Chumpitá Rivera La doctora Ana María Barcárcel Saldaña y la doctora Carmen Julia Cabello Matamala Sala Penal Permanente Doctor Javier Brillestein, Presidente Integra Josué Pariona Pastrana el doctor Jorge Luis Salas Arenas la doctora Elvia Barrios Alvarado y Yanet Ophelia Lourdes Tello Hilardi Sala Penal Transitoria Doctor César Eugenio San Martín Castro, Presidente Integra el doctor José Luis Lecaros Cornejo doctor Víctor Roberto Prado Saldarriaga doctor Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo y doctor José Antonio Neira Flores Artículo segundo la señora doctora Ana María Aranda Rodríguez asume la Jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial Artículo tercero el señor doctor Vicente Rolfo Valdejauregui Integra el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial Regístrese, comuníquese y publiquese Enrique Javier Mendoza Ramírez, Presidente Cabe indicar que en las 31 Cortes Superiores de Justicia del país los nuevos presidentes de corte elegidos el pasado 6 de diciembre en su respectiva sesión de sala plena también asumirán oficialmente sus cargos en similares actos como el que estamos apreciando el día de hoy y después a la primera fila al señor presidente del Tribunal Constitucional la señora ministra de justicia al señor presidente del Consejo Nacional por favor en ese orden por favor los invitamos para por la mano izquierda por las gradas de la mano izquierda ingresar y bajaremos por las gradas de nuestra mano derecha por favor de esta manera entonces se va a iniciar el saludo oficial de las autoridades hacia el flamante presidente del Poder Judicial el doctor Enrique Javier Mendoza Ramírez Entonces, previamente señoras y señores vamos a tener las palabras del señor presidente La decisión del presidente de la República es de exponer algún mensaje en este momento a las autoridades presentes en esta ceremonia de asunción de funciones por parte del doctor Enrique Javier Mendoza Ramírez como nuevo titular del Poder Judicial General de la República pasa a retirarse acompañado por el señor presidente del Poder Judicial el doctor Enrique Javier Mendoza Ramírez le tributamos un fuerte aplauso señor presidente primero en realizar el saludo tanto al presidente del Poder Judicial que hoy deja funciones el doctor César San Martín y también al flamante presidente que el día de hoy asume funciones de este Poder del Estado de esta manera entonces el jefe de Estado procede a saludar a las máximas autoridades a los magistrados presentes en esta ceremonia para luego proceder a retirarse es acompañado por el presidente del Poder Judicial el doctor Enrique Javier Mendoza Ramírez lo acompaña en su desplazamiento en su desplazamiento el jefe de Estado realiza el respectivo saludo a las autoridades presentes diferentes autoridades se acercan para saludar al jefe de Estado en su desplazamiento el mandatario es acompañado por el presidente el presidente del Poder Judicial Enrique Javier Mendoza Ramírez acompaña al jefe de Estado hacia la puerta principal de Palacio de Justicia de esta ceremonia entonces de esta manera está concluyendo ya se va a dar inicio al saludo respectivo de las autoridades que han asistido a esta asunción de funciones como presidente del Poder Judicial cargo del doctor Enrique Javier Mendoza Ramírez de esta manera entonces vamos a dar pase a estudios centrales con más información adelante